Aquí estamos en el nivel de E1, E... no, E2, M4. Algo me acuerdo, algo, algo, uuuhh. Ehh... Como que me gusta la escopeta de E2, tío, y no está acá, bueno. Vamos. Esto, bueno. Interesante, ¿eh? ¡Ja! Voy para acá. Ay, difícil de matar así. ¡Oh, pero va a dar de una, weón! Con las escopetas, ¿no? Me entiendo que acaba de que halla cagado, weón. Mmm, hmm. A ver. Esta es la destrucción, weón. No, no tengo ni puta idea de qué es. De alguna forma hay que abrirla. Mmm. Mmm... Acá me acuerdo que llegué a la caja. ¡Ah, no! ¡Es una plata! ¡Conche tu madre! ¡Ah, llegamos! Acá queda la cagada entonces, pues bueno. A ver. Me matamos aquí, pongo. ¡Ah! 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 ¡Tiradlo! Ahí como que bajó la hueá. ¡Ah! ¡Disculpa! ¡Disculpa, compadre! ¡Ah! ¡Ah! Esta es una meredadora distinta. Esa me gusta. Voy lento nomás por que se no... ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Como que se escapa de acá! ¡Ah! 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 No tienes que cruzar por coches, puta la wea, ¿por qué te cruzaste? Me ha arriesgado No, 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 no No la puedo pegar a los chicos No Probablemos todos los partidos No, 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 no No va, mala. Seguro que acá hay algo bueno, pero se debe abrir de una forma... Oh, lo mataron. Ah, muy oculto. Y yo vine de acá. De acá vine. Nunca no hay nada. Ni oscuridad. Tuve que hacer algo rápidamente. No. Bueno, por ahí no había pasado cuando morí. Sí, por eso quedo así. Tengo una llave azul. Bueno, acá salen un hueón. A ver si... Me ocurre esta agua. No hay un hueón. Venga, venga Venga, venga Le fallo mucho, por favor Acá va a quedar la cagada Corre Era obvio Tengo muy pocas palabras Tengo miedo No sabía, weón Están todos los culiados Lo digo nomás, lo digo, lo digo Claro, fuera de, por detrás Tengo miedo Tengo miedo Acá me disparan, me hacen pico, weón Y acá tengo más miedo Vamos a tirar un Tengo miedo Tengo miedo Vamos a poner tu cuidado nomás porque van a aparecer todos los buenos Chetumare Obviamente acá no hay nada Acá está Tengo miedo, weón Dej Weón Ya, es por ahí Por ahí Vamos a hacer al tiro daño con esta hueá Es mucho, cuando usa la hueá Están como por dentro Me veo que están donde en la hueá Ya se están haciendo vivo por dentro No, no, no Tengo demasiado miedo Tengo demasiado miedo Tiene estos culiados Vamos a matar al tiro No, no 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 brutal. Ah, mierda. Tenemos que apretar el botón. Eso. Bueno, acá llegamos al final del mío. Es probable que me hayan faltado algunos secretos. Lo que podríamos hacer es un respaldo e ir para allá en caso de quemar. Así que ya hice el respaldo por si acaso. Porque me va a dar una paja si es que muero. Nos vamos a devolver. Ay, suena. Agua buena. Por acá. O no va a haber otra cosa. Ah, esto es por acá. Por acá, por acá había esto. No estoy seguro que hay más. Estoy seguro, estoy seguro. Me estoy devolviendo como por la ruta más larga. No? Ah, de nuevo. Por acá. Aquí? Esto fue lo único que no pude abrir Ah, no me va a gustar para nada esto No sé qué me dio, weón Dale, culia Dale, no, como he pensado Ya, bueno, ahora tengo todo el mapa Así que, veamos No tengo idea de qué he visto o qué no he visto Creo que lo que está en gris Bueno Se rompe Bueno, devolvámonos Me perdí, ¿o no? Sí, me perdí Porque esto es por acá Mi instinto de explorador Por acá Por acá Acá bajé Por acá Nos vamos Mira, faltó un secreto, weón Bueno Nada que hacer No hay nada La vamos a dejar hasta acá Muy buena esa canción Pero la vamos a dejar hasta acá Bueno